Yo decidí hacer un libro de niños y como a los niños les gustan los dinosaurios y a mí también pensé en un libro de dinosaurios Escribí un cuento y empezamos, elegimos un dinosaurio y empezamos a trabajar los personajes La historia ya está más o menos, se cambió una espora y una hoja por una semilla porque le daba la conexión entre el sur del continente americano con la Antártica porque es una especie que nosotros reconocemos como propia Y bueno, se empezó a crear el personaje que finalmente a partir de marzo cuando yo ya contacté al ilustrador, a Hugo Vera Él empezó a hacer los dibujos de acuerdo a unos storyboards muy primitivos que yo le presenté En total nos demoramos 15 meses en sacar el libro Cuando ya teníamos la maqueta lista, justo, justo, provincialmente se abrió el Fondo Nacional de Fomento del Libro de la Lectura postulamos y ganamos Elvis hace música con la naturaleza, está envuelto en ese paisaje que en términos de vibración comparte mucho con lo que tenemos nosotros aquí en la Patagonia pese a que es otro escenario también el tema de la música, de las artes como una cosa que trasciende y que muchas veces uno tiene que superar otras barreras como para poder concretarlo ahora el libro no solamente apela a artistas sino que a seguir la propia vocación Yo podría destacarlo como un hito histórico dentro de la literatura infantil chilena porque es primera vez que se genera un texto que es capaz de concentrar fidelidad científica y una historia que es atractiva para grandes y chicos porque en realidad trasciende un poco la barrera de la edad está construido de una manera tal que se han cuidado mucho los detalles el entorno que rodea a cada una de las láminas es un entorno que ha sido profundamente estudiado en la Antártica y obedece muchos años de investigación Para nosotros como consejo es un gran aporte el libro de Rosa María Solar y con las ilustraciones de Hugo Vera ¿Por qué? Porque de alguna manera este cruce entre arte, ciencia y educación porque el libro educa, muestra a los niños, los entusiasma, les abre la imaginación pero también les va mostrando un mundo que ellos desconocen y que a través de este cuento pueden acercarse a él a entender y a comprender cómo era nuestro pasado que lo tenemos tan cercano como era la Antártica Me parecía súper importante generar algo que fuese para los niños no esta cosa moralista y del niño se porta bien porque se lava los dientes o porque... no, este es un niño que se aburre, el papá... pero tiene un corazón encantador a mí este dinosaurio me robó el corazón y lo más curioso es que se supone que yo lo inventé pero ahora él como existe independiente de mí y me han sucedido cosas bien fantásticas en los últimos días en relación con este Elvis que ahora no depende de mí, digamos Gobierno de Chile